bienvenidos a leo tuve en el gameplay de hoy vamos a jugar a estambul guys con mamá yo no tengo ni idea de que juego es ese pero bueno yo tengo el profesor el profesor leo así que si lo queréis ver no os vayáis mamá vamos allá si vamos allá venga va primero vamos a hacer una tirada mamá dale al clic venga es una ruleta o que es esto si es una ruleta vale una ruleta gratis y a ver que nos sale hay personajes y como gemas no o algo así si y fichas ficha ooooh gemas esta bien no si ahora me faltan 15 gemas para hacer otra vez esto bueno pero bueno eso se van consiguiendo no en la partida o cómo va si mira te voy a enseñar vale hemos como un granjero si ese soy yo a ver que nos toca y esto está ahí estamos en invierno y bueno si mamá no te explica de que va el juego es un son mis juegos básicamente uy 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 pero eso se van chocando todo el rato claro que hay que ir haciendo uy pero eso se cae el pobrecito ah bueno le sobra el juego a ver a ver y pretendes que yo juegue a esto no y le vienen bolas nada wipe out ahí toma ya leo que te da otra vez venga más fácil esto con cuidado mira wow bueno bien has visto como se clasifica has quedado noveno no séptimo creo que ha quedado leo si bueno a ver a ver que toca rocket stumble no rocket ramble rocket ramble van saltando como en unas colchonetas me parece puede ser leo si lo va impulsando la colchoneta llevan unos bazocas no si ah se van lanzando ellos mismos bolitas vale y creo que cuando estas en la zona azul es cuando no te pueden dar no o si no si me pueden dar pues en todos los lados vamos si vale muy bien saltito ahí y donde esta la meta porque no la veo no hay aquí ah no hay meta osea acaba el tiempo y ya si 80 segundos le faltan a leo para conseguir todas las banderitas o las que pueda uy 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 ah vale hay que alzar la banderita toma no 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 ahhh porque me rio si es que no se puede reir uno venga va conseguimos venga esa banderita esta abajo y hay que subirla arriba eh donde vas dejarnos con nuestra banderita por favor no corre corre venga uy hay otra persona toma vamos ah muy bien muy bien leo es un captura de la bandera o con un sellante vale esa banderita es distinto color como amarilla naranja si es del otro equipo ah vale no pero que hago osea leo es el equipo azul uy oh gracias pero si estas todo rato dando vueltas vueltas ahí volteritas toma no se para que gasto ahí el cohete se fue al agua bueno que están todas las banderitas arriba yo creo que si no venga va venga banderita arriba azul uy 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 nos hemos clasificado vamos a la fina pregunta terminada bueno y aprovecho para anunciar mi nuevo cómic leotube y el juego de la caridad el segundo cómic de leotube mola mucho eh bueno venga vamos a enseñarle bien lo cortado ya esta ya esta venga da 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 ya habéis visto mucho a ver uy no se que es over and under bueno hay como unos rulitos aquí que van bajando hay que ir con cuidado o saltarlos o a leo se lo acaban de llevar por delante uy eso va muy rapido pero ves por los lados que van mas lentos vale como unas rachores aquí unos escalones muy bien ey ayuda hay que estos rulos van muy rapido eh venga bien 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 no va a ganar va a ganar no puede ser uy venga venga leo mira nooo porque porque el esqueleto ha quedado primero me queria chinchar ese para mira el josete 02 este que no salga nadie encima nos baila que pasa aqui te parece de un frasio eh si es de un frasio bueno ya sabes como va no mamá no no lo se pero ya veo yo que me vas a dejar a mi jugar si no se que pretende que yo haga aqui porque bueno no tengo ni idea hay unos cuantos mapas venga pero le tengo que esto es como unos rulos de pintura son rodillos de pintura si mira mamá aqui hay un truco que ves aqui ves que no llega el rulo aqui si por ahi por ahi por ahi mamá hombre es que por ahi a ver si es que no he llegado a empezar ay corre corre ay mamá ay mamá bueno la van a eliminar en la primera en serio no no esperes no esperes pero no me pongas nerviosa yo creo que voy bien lo que pasa es que le pone un poquito nerviosa creo que cuando el este en el bueno ahora no colocará ya sus vacaciones pero uy cuando este en el cole tendria que practicar yo que opinais vosotros yo creo que si verdad si bueno bien y que te hagas tus emplays no 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 si 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 contigo ya esta bueno vale esperamos no se falta porque no me fio pues si esperas se van a clasificar me da igual yo si paso las pruebas oh terminado terminado vale formada veis que soy buenisima no? pues eso ole si es que se me da fatal a jugar bueno a ver que le tocaras a ver si le tocan los rollos estos de pintura otra vez los rodillos no 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 te gusta ese no cual es tu preferido mira ese mi preferido son los láseres ah vale ese no lo he visto yo nunca y esto es esperada que se ponga verde no? eh no es aleatorio vale adelante no oh le hemos liado bien liado bueno vale vas cayendo pero luego como se siguen quedando de color verde pues cuando vuelves hay más de color verde vale corre vamonos vamonos aqui no podria hacer lo de clasificadores pero suerte eh 16 16 clasificados si y me parece que tu has sido el numero 16 puede ser? si no se venga a ver cual te toca a ver si toca el de los lases mmm otra vez este venga y otro aquí a ver parecéis pingüinos así deslizandose si claro y aqui no puedes correr mucho porque si no os resbalais y os caéis no? no no podemos correr todo lo que queramos lo que es muy difícil es manejar eso es lo difícil claro las bolas de nieve son peligrosas y sobre todo en stumble guys sobre todo a ver en que posicion quedan leo quinto no creo? quinto quinto de 8 bueno esta bien uy mira yo aqui tengo un tronco es como un tronco a ver que ya no he visto mas hace trampa eso es trampa no? ehh si el juego no nos banea ah bueno idioma gamer banear seguro que vosotros sabéis de lo que habla ah por hacer trampas ves vamos a ir por donde se tiene que ir mira ahora aqui venga todo se ha cargado de estas cosas vale claro y es que el tronco ese va dando vueltas tiene agujeritos y o vas rapido o te caes dentro de un agujerito o te caes por los laterales vale bien donde vas? que te has venido arriba que vas muy rapido no ya he perdido por hacer trampas no se puede hacer trampas no nada ah bueno pero estamos en la ruleta no ahora? si raro? no o no raro? raro algo es algo decimus es un gladiador mira y para la ultima me voy a poner al pollito leo el pollito leo que sera? que sera? uy esta no se yo eh leo esta lanza cañones es facil va venga lanza cañones los cañones lanzan bolas se pueden clasificar 16 a ver en que posicion quedan leo venga pollito el pollito leo vale ala ala han hecho el aquí llevamos horas de entreno eh leo se te da bastante bien eh uff que bien por poco uy 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 que queda poquito uy 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 venga va hay tanto tiempo que hago esto séptimo lo clasifico sin clasificar muy bien muy bien siguiente venga va siguiente la ultima 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 eh leo si esta si venga va a no ser que son de tiempo que partida sera? a ver a ver uy es que hay muchisima mira me marea mirar tanto venga elige una aquí nos tiramos el plazo este ordenador bueno no 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 mola no mola no mola mucho este es el que he jugado yo verdad? venga seguro que tu lo juegas mejor que yo leo porque yo me iba cayendo todo el rato venga pollito uy mira que hay un truco que si por aqui bueno ahora te lo sé uff corre porque solo se clasifica no echo? si si no voy a hacer muy bien próximo tienes que ser super rapido uy te has caido la pintura no yo no ah vale pensaba que eras tu venga 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 los pollos no saben nadar en pintura no me yo tampoco la verdad no soy un pollo pero nadar en pintura tiene que ser un poco complicado no? no venga leo ay no pero que pasa? ahora ahora venga no por que no por que? venga vamos a relajarnos va venga corre 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 uy creía que no te ibas a clasificar eh es tan puro mal bueno ha quedado el ultimo pero ha quedado y este que es? ay dios en este hay que ir siempre por el medio por su caso pero escúchame si habiamos dicho que era el ultimo aquí solo se puede clasificar uno vale venga va esta es la ultima de verdad vale? si hombre la ultima ronda no partida a ver a ver leo porque claro que es la ultima asteroides y planetas como se llama ese planeta? no se saturno no? saturno tu que dices leo? saturno venga bueno leo pero un poquito raro no? porque que? bueno son inventados la verdad que? venga arriba no! no puede ser! la he perdido mira ves es que solo se puede clasificar uno ese es complicado eh venga 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 ya esta ninguno la he ganado bueno amigos hasta aqui el gameplay de hoy de estambul guys que os ha parecido eh ninguna la he ganado pero siempre me creo a esto a esto pero es que a ver como vas a ganar si encima jugadas conmigo lo tienes fatal bueno amigos hasta aqui el gameplay de hoy no olvidéis darle al link al me gusta y a compartir adios 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 adios